Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy tenéis este pequeño vídeo que es como una especie de tráiler o adelanto del vídeo que voy a hacer mañana que todavía estoy editando y espero tener, pues, lo terminaré de editar, espero, entre esta tarde y esta noche y sería como una segunda parte del vídeo que hice recientemente y os dejaré aquí abajo en la descripción de empresas que están comprando los insiders recientemente. Entonces os he realizado esta encuesta en la pestaña de comunidad de aquí de YouTube y, bueno, la mayoría de vosotros, el 87% en el momento de grabar este vídeo, de los que habéis votado os ha parecido buena idea subir este vídeo a modo de adelanto. En este vídeo voy a comentar la primera empresa de las 5 de las que voy a hablar en el vídeo de mañana que es Flatex de Giro. Y, bueno, comentaros que en el vídeo de mañana hay una empresa de cada país. He cogido una empresa alemana, que es esta, una francesa, que ya veréis cuál es, ¿vale? No os voy a hacer spoiler, una española, una de Canadá y otra de Estados Unidos, para que haya variedad. Así que nada más, chicos. Os dejo con el pequeño comentario de de Giro y mañana tendréis, espero, el vídeo completo. Flatex de Giro es un broker líder en Europa. Estoy seguro de que muchos de vosotros sois clientes de este broker y la verdad es que es interesante. Actualmente tenemos que saber que esta empresa no pasa por su mejor momento. De hecho, lleva un desplome brutal. Se han juntado varias cosas, ¿vale? Empresa cotizada en Alemania, Small Cap, empresa cíclica y, vamos, en definitiva, que se le han juntado muchas cosas malas. Incluso recientemente presentó un profit warning y las acciones cayeron un 30%. Esto fue hace pocas semanas. Y además, después lo vamos a comentar un poquito, tiene problemas porque le hicieron una auditoría especial por el regulador de Alemania, Bafin, y, bueno, habían encontrado algún problema. Entonces, ya os digo, cuando presentó ese profit warning y además se juntó este tema del regulador, las acciones se desplomaron. Actualmente cotizan a 6,32 euros, que es una caída muy significativa cuando las acciones llegaron a estar cerca de los 30 euros no hace tanto tiempo. Cotiza en la bolsa de Alemania, ¿vale? Lo podéis encontrar bajo el ticker ftk.de. Bueno, aquí está lo que os quería comentar, que es la nota de prensa que se presentó el día 3 de diciembre, en la que nos explicaban bastantes cosas. Os la voy a dejar aquí abajo en la descripción para que la leáis al completo. Lo primero es que revisaron su guía de ingresos y también de beneficio. En concreto hablaban del EBITDA y del margen EBITDA a la baja. Ya no esperan ingresar los 400 millones de euros en el año 2022 que habían dicho, sino más bien 380. Y también su margen de beneficios va a ser más bajo que el del año anterior y nos hablan de que van a tener un margen EBITDA del 37%. Después, aparte de eso, pues lo que os he dicho de que se descubrieron pues algunas cosas que estaban mal con esa auditoría que se le realizó a la empresa. También hay que entender que es un broker que ha pasado de ser un broker pequeño hace unos años a ser uno de los brokers más grandes de Europa, ¿vale? Y broker referente mundial. Y se van a tener que hacer también algunos cambios en lo que sería la administración de la empresa. Y aquí pues nos explican todos esos cambios. Bueno, lo que íbamos en este vídeo es que los insiders, ya sabéis que podéis ver las transacciones de insiders en esta página que os dejaré aquí abajo en la descripción, que es insiderscreener.com. Nos ponen una gráfica en esta página para los que no la conozcáis y cuando vemos puntitos verdes significa que hay insiders, gente con información privilegiada, que ha estado comprando, ¿vale? Y si serían puntitos rojos pues significarían ventas. Aquí nos lo explica y vemos como recientemente ha habido pues unas cuantas compras por parte de estos insiders. También compraron anteriormente, como veis, a precios que son el doble, ¿vale? De los precios a los que cotiza actualmente. Y nuevamente pues veis que tras estas caídas que se han producido en diciembre pues hay un montón de compras. Aquí tenéis los importes, ¿vale? 36.000 euros, 26.000, 73.000, incluso algunas más grandes de más de 130.000 euros. Y parece que vuelve a haber interés, pues ya os digo, por toda esta gente tras las caídas, ¿no? Es posible que esta empresa, a pesar de que no vaya a pasar por sus mejores momentos durante este año y probablemente tampoco durante el año 2023, pues a lo mejor la valoración sí que es interesante. Si echamos un ojo a las estimaciones de Ticker, que a lo mejor habría que hacer una revisión a la baja porque a lo mejor son un poco optimistas, ¿vale? Pero la empresa estaría cotizando, con lo que estiman los analistas, a unas 7 veces beneficios. Cuando históricamente ha venido cotizando más en línea a las 15 veces, 17 veces más o menos, que es la media a la que suele cotizar el mercado de valores. Bueno, que sepáis también que últimamente se estaban hablando también de rumores de OPA, de esta empresa. Realmente solo son rumores, ¿vale? No hay nada confirmado. Pero a mí tampoco me extrañaría que fuesen a OPA esta empresa porque la verdad es que la valoración es bastante baja. La empresa en cuanto a número de clientes, por ejemplo, sí que sigue creciendo y, bueno, a lo mejor la terminan OPA, no lo sabemos. Para mí sería una pena porque realmente pienso que están infravaloradas estas acciones. Pero ya os digo que tampoco es el mejor momento para un negocio de broqueraje y a lo mejor sufre durante el 2023. Y tres.